Camino del puente me iré a girar tu cariño al río Y mirar como cae al vacío y se lo lleva la corriente Un hoyo profundo abriré en una montaña lejana Para enterrar las noches, las mañanas Entre tus brazos pase mi corazón y yo Nos pondremos después de acuerdo Y muy pronto ya no habrá de ti ni un solo recuerdo Camino del puente me iré a girar tu cariño al río Y mirar como cae al vacío y se lo lleva la corriente Que se lo lleve el Yaque Que se lo lleve el Jimenoa Que se lo lleve el Aiguate Mi corazón y yo Nos pondremos después de acuerdo Y muy pronto ya no habrá de ti ni un solo recuerdo Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río Y mirar como cae al vacío y se lo lleva la corriente Y en tu sueño al funeral Y en tu sueño al río Y en tu sueño al río